Oigan, se han preguntado ustedes lo importante que puede ser elegir la silla del bebé para el automóvil, en qué tenemos que fijarnos a lo mejor para comprar una llanta, las medidas, porque no es cualquier llanta, o simple y sencillamente cómo vamos sentados. Bueno, pues a partir de este día Alfonso Chiquini nos va a dar tips y recomendaciones acerca de la seguridad y todo, todo lo que tenemos que aprender, que creemos saber acerca de nuestro automóvil, Alfonso Chiquini, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido, Alfonso. Gracias, gracias. Qué gustazo. Hay una cantidad de cosas que suceden y que luego a veces no sabemos por qué, y hay cosas que hemos adoptado y las hemos adoptado mal, como es la posición de manejo. ¿Cuál es la correcta? Porque parece ser que es una pregunta muy básica, pero ¿cuál es la forma correcta? Si tú te fijas, cuando aprendiste a manejar nadie te enseñó a sentarte en el asiento. Dijeron, siéntate cómodo, alcanza los pedales, alcanza el volante y ya estás. Pero no, no es eso nada más. Hay elementos muy importantes porque además hay que recordar que los vehículos hoy en día vienen con una cantidad muy importante de seguridad, seguridad que te va a ayudar en el momento de la conducción. Y algo que normalmente tenemos es que nuestra posición siempre es así como de galán de telenovela, ¿no? Sacar, ¿no? Así tirado para atrás y demás. Acá, tirado. Así como vas, van muchos y te apuesto que muchos ahorita están... Mis hijos adolescentes. Así están. Sí, claro. Bueno, pues esa posición es la peor que puede existir. ¿Por qué? ¿Por qué? Ve nada más la cantidad de errores que se están cometiendo. Primero, cuando tú vas de esta manera, tus brazos van, aquí no, ya sabes, apenas, y además casi, casi manejando con un dedo. En el caso de que haya un impacto frontal, toda la fuerza del impacto la van a absorber tu brazo y la va a absorber tu codo y la va a absorber tu hombro. Y entonces vas a tener dislocaciones de hombro o dislocaciones de codo, que eso pasa muy frecuentemente. Y los pies los llevas también muy extendidos y cuando los llevas de esta manera, primero no tienes fuerza para un frenado de emergencia. Hay que apretar de vez en cuando el freno fuerte, pero no vas a tener fuerza para poderlo apretar. ¿Y la espalda que está recargada para atrás? Y aquí, al momento del impacto, igual, la fuerza se va a trasladar completamente a tu pelvis y a la rodilla. Y puedes tener lesiones de pelvis y de rodilla, fracturas, se rompe. Toda la fuerza, porque tú cuando vas, que hay un impacto, frenas, te agarras del volante y te agarras del freno. Toda la fuerza se va directamente a tus extremidades. Y hasta estiras, ¿no? Y hasta estiras, sí, y no hay punto de fuga. Y entonces están las lesiones. Les voy a dar unos tips rapidísimo de cuál es la postura correcta para poder manejar. Primero, cuando nos fuimos al auto, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que medir nuestra altura. Es lo primero. La altura que tiene nuestra cabeza con el techo, nuestra cabeza con el quemacoco. ¿Esto para qué? Para evitar en caso de un vado, en caso de un columpio, en caso de brincar un tope, que tu cabeza no golpee contra el toldo. Y en caso de una volcadura, que tampoco. Entonces, lo primero es situar nuestra altura. ¿Cómo la vamos a situar? La mejor forma es un puño como mínimo de nuestra cabeza. Un puño. Algo muy importante es que mientras más abajo estés en el asiento, es mejor. Es que no alcanzo a ver el cofre. No te importa lo que pasa en el cofre. Te tiene que importar lo que pasa allá adelante. Prevenir. O sea, si puedes ver 50 metros, 100 metros adelante, es mejor. Y mientras más abajo, claro. Más adelante. Tu vista se va más lejos. Eso es muy importante. Entonces, como mínimo, un puño, un puño. ¿Sale? Entonces, ya medimos de altura. Dos, es la distancia que hay de nuestro asiento con los pedales. Y para eso es algo muy sencillo. Estiras tus pies. Y la idea es de que tu pie derecho quede por abajo del pedal de freno. Y tu pie izquierdo quede en el pedal de soporte, en el pedal de descanso que existe de la izquierda. Ajá, de la izquierda. Entonces, tú lo pones y entonces vas, si tu auto es automático o eléctrico del asiento, lo vas acercando hasta lograr una flexión de entre 35 y 45 grados. Para que tu pierna quede ligeramente flexionada. En caso de un impacto, no va a absorber. Claro. Así es. No hay fuga de energía. Y no vas a absorber el impacto ni en la cadera ni en la rodilla. Claro. ¿No? Por el doblez nada más. Y número dos, y algo muy importante, es que si requieres hacer un frenado de emergencia, rápidamente lo puedes hacer con toda la fuerza de la pierna. Claro. A ver, una pregunta que quiero hacer que me importa mucho. No sé si ustedes se han preguntado también. El cinturón de seguridad. Muchas veces nos lo ponemos, hazte de cuenta, no totalmente, sino nos quitamos esto porque está más cómodo y nada más nos quedamos con lo de la cintura. Ahorita llegamos ahí nada más rápidamente. El respaldo, el respaldo. El respaldo tenemos nosotros que en nuestra espalda, recargar completamente en el respaldo del auto. Completa. Por lo cual, entonces, hay que hacerlo hacia adelante. Entonces, esto te va a llevar a que te vas a hacer un poco hacia adelante. Te va a descansar la espalda, no vas a tener problemas de espalda por conducciones largas y vas a estar completamente fijo al asiento. Por último, el cinturón de seguridad, ¿no? Cinturón de seguridad es muy importante. Perdóname que me adelante ahí, en la distancia de la mano también con el volante. Es muy importante. ¿Para qué? Para nosotros también tener este punto de fuga y tener esta flexión en el brazo. Si tú te acercas con el respaldo, ya vas a lograr una mejor distancia. Pero para eso también está el volante con su función telescópica, que puedes sacarlo, guardarlo o subirlo o bajarlo. Entonces, hay que hacerlo. Subes tus manitas a la parte más alta del volante y dejas que caiga la muñeca. Muy bien. Y ya con eso logras una posición, entonces, de una flexión para que en caso de un accidente, tu cuerpo absorba esta parte. 15 segundos para el cinturón. El cinturón de seguridad. Es lo último y hay que hacer un pequeño, hay que tirar ligeramente de este punto. ¿Para qué? Para que quedes completamente fijo abajo y pase correctamente, tanto por abdomen, tórax y salga por acá. Y entonces vas a quedar perfectamente sujeto. Para muchos es incómodo, sí, pero te va a salvar de lesiones importantes. Eso. No quitártelo por comodidad. Es mejor la seguridad. Chiquini. Ay, que se me arruga la camisa. No importa. No importa. ¿Dónde te podemos seguir? Ah, Chiquini, ahí están mis redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Ahí estamos. Gracias, Chiquini. Gracias. Gracias. Continuamos.